Bienvenidos gente linda, gracias por estar en esta hermosa tarde a los pies del Señor de los Milagros donde están los devotos del Señor de los Milagros Bienvenidos a todos los que vienen por primera vez, a los que están en transmisión en vivo y en directo por Cristo Visión desde su casa, que nos ven en todo el país y en todo el mundo muchos rincones del mundo nos ven a través de www.cristovision.tv Vamos a darle un aplauso a Cristo Visión ¡Eso! ¡Que viva Cristo Visión! El canal de la Iglesia Católica en Colombia y el canal de la transmisión del Papa Francisco Va a ser el canal que va a transmitir todo lo que haga el Papa Francisco por nuestro canal Cristo Visión Ahora un aplauso mucho más grande para el Señor de los Milagros ¡Que viva el Señor de los Milagros! Él es el que nos trae, el que nos convoca cada 14 para celebrarle, para cantarle, para llenarnos de Dios Un saludo a todos los que están llegando, la gente se va bajando de los buses Es muy bonito, desde aquí veo todos los que van bajando ya Pero pague el pasaje por lo menos, si baje, va tranquilo Vienen enfermos, muchos enfermos vienen a esta misa ¿Quién está enfermito? Levanten la mano a los enfermos No, ya tenemos para montar una clínica, vea Enfermos por todo lado Pero aquí estamos ante el médico Por excelencia que se llama Jesús Nuestro Señor de los Milagros Bueno, transmisión en vivo y en directo por Cristo Visión para todo el país Y vamos a empezar Tres momentos tenemos siempre cada 14 Primero, la fiestecita, la rumbita, el bailecito, la cantadita El ánimo para empezar con entusiasmo Y luego, la Santa Misa Y finalizamos con la oración Por los enfermos y la oración Por los que no tienen trabajo Por los que vienen con sus intenciones especiales Así que vamos a iniciar con una canción Pero póngale cuidado Usted levanta la mano Trajo la mano A ver Levanta la mano y dice Alza tu mano Dame media vuelta Y pam, 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 pam Señora, con ritmo A ver, otra vez Alza tu mano Dame media vuelta Y pam, 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 pam Tiene más ritmo una olla cayendo por unas escalas Otra vez Alza tu mano Dame media vuelta Y pam, 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 pam Don Israel, de pie Que esa pereza Aparece, a ver De pie todo el mundo A sentarse a otro lado Todo el mundo de pie, de pie, de pie Eso Ya como suenan Parecen Más oxidados que Puerta de Pinca Señora, si usted al moverse todo le suena Al aplaudir todo le suena Al bailar todo le suena Tranquila Usted no está vieja Lo que está es crocante Así que aquí hay lo que es crocante A ver, levanta la mano los crocantes Eso Ahora sí Alza tu mano Dame media vuelta Y Eso Alza tu mano Dame media vuelta Y pam, 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 pam Perfecto Esa es la canción Se llama Dios en la prueba ¿Qué va? Hoy Vamos a cantar el CD de la Virgen del Carmen Porque cuando es la fiesta de la Virgen del Carmen El domingo Ya ha pasado mañana Nuestra Virgencita del Carmen Entonces hoy le voy a cantar a la Virgen del Carmen Su CD Así que vamos con esta canción Ingeniero que se llama Dios en la prueba Dios en la prueba He me colgado en los sombreros Vea Que bien Ya montamos almacén de sombreros aquí Por Dios No me lo Lo desbarató y todo Vea Ahora sí Dios en la prueba Se llama esta canción Y todos de pie Alza tu mano Da media vuelta Volumen Muévase mi gente Sí, sí Es Dios en la prueba Te va a ayudar Es Dios en la prueba Te va a ayudar Y quiero que tú sepas Que nunca te va a dejar Es Dios en la prueba Te va a ayudar Y alza tu mano Da media vuelta Y alza tu mano, da media vuelta Y alza tu mano, da media vuelta Y alza tu mano, da media vuelta Es Dios quien la prueba te va a ayudar Es Dios quien la prueba te va a ayudar Es Dios quien la prueba te va a ayudar Es Dios quien la prueba te va a ayudar Y pa, 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 pa Volumen Es Dios que en la prueba te va a ayudar Es Dios que en la prueba te va a ayudar Y quiero que tú sepas que nunca te va a dejar Y alza tu mano, da media vuelta 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 Es Dios que en la prueba te va a ayudar Es Dios que en la prueba te va a ayudar Es Dios que en la prueba te va a ayudar Y pa, 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 pa Una bulla Y estos son los salseros Y la vueltica, sí, 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 es Dios quien la prueba te va a ayudar Y alza tu mano, da media vuelta, y alza tu mano, da media vuelta Y alza tu mano, da media vuelta, es Dios quien la prueba te va a ayudar Es Dios quien la prueba te va a ayudar Y pa ¿Quién te va a ayudar? Dios Es Dios quien la prueba te va a ayudar Y pa, 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 pa Bueno, ¿dónde está la gente alegre? Eso está muy bien, aquí está la gente más feliz del mundo Los que aman al Señor de los Milagros, ¡una bulla! ¡Que viva el Señor de los Milagros! Bueno, pasamos a un vallenato que se llama Despierta mi hermano, despierta mi hermano Diga, repita conmigo, despierta mi hermano Oye, ponte pilas Que Dios solo quiere salvarte la vida Ahora con las palmitas me acompañan así Despierta mi hermano, oye, ponte pilas Que Dios solo quiere salvarte la vida Despierta mi hermano, oye, ponte pilas Que Dios solo quiere salvarte Esto se llama vallenato Despierta mi hermano y suena Este canto vallenato es para el hombre que nunca Quiere despertar la fe, las cosas de Dios le asustan Que si lo invitan a misa y mismo le da pereza Que si está oyendo rezar ahí le duele la cabeza Que si lo invitan a misa y mismo le da pereza Que si está oyendo rezar ahí le duele la cabeza Despierta mi hermano, oye, ponte pilas Que Dios solo quiere salvarte la vida Y no huyas No huyas más Que Dios te quiere salvar Y no huyas ¡Volumen! Despierta, mi hermano, oye, ponte pilas, que Dios solo quiere salvarte la vida Despierta, mi hermano, oye, ponte pilas, que Dios solo quiere salvarte la vida Ay no ya, no huchas más, que Dios te quiere salvar Ay hombre, ¿dónde están los devotos? ¡Despierta! Bueno, bueno, este CD es el CD donde viene la canción de la Virgen del Carmen ¿Dónde están los devotos de la Virgen del Carmen? ¡Qué hermoso es amar a la Santísima Virgen! Porque no somos huérfanos, tenemos mamá, nuestra madre del cielo, la Virgencita En la vocación que usted quiera María Auxiliadora, María Inmaculada, Virgen del Carmen ¿Cuál es más poderosa? ¿Qué cree que son las chicas superpoderosas? ¿Cuál Virgen tiene más poder? La misma, no es que es la misma, con distinta ropa Claro, la Virgen del Carmen, cafecita, vestidito con el escapulario Y la Virgen María Auxiliadora, azulito con rojo Cada una tiene, la Virgen de Lourdes, blanquito con azul Como todos nosotros tenemos un ropero muy grande Pues así mismo la Virgencita tiene una vocación en cada región donde se aparece La Virgencita de las Lajas, se apareció a Jenny Piales La Virgencita de Chiquinquirá, que también estamos de fiesta con la patrona de Colombia La Virgen de Chiquinquirá La Virgencita de Guadalupe Claro que sí, la Virgencita de Guadalupe Oiga, si les conté que voy para la Virgen de Guadalupe El 18 de septiembre me voy en peregrinación Con todos, con todos Con todos los que van a pagar el viaje Con todos los que tienen ese deseo de ir a visitar la Virgen de Guadalupe Creo que por aquí están los de la agencia Ya llegaron los de la agencia de viajes Allá están, sí Ya vienen, ya vienen para Allá están aquí Allí están los de la agencia de viajes Para que te apunten las personas que quieren información Preguntar no es comprar Pero si usted quiere saber cómo es Cuánto vale para ir a México con el Padre Aicardo 11 días 11 días recorriendo México La Virgen de Guadalupe Los pueblos hermosos de la Ruta del Rosario Pueblos de México Y terminar en Cancún Con un descanso y una bronceadita Que bien que nos hace falta Entonces ahí están allá De chaleco amarillo Allá los encuentran todos los de la agencia Es muy buena agencia Peregrinar de viajes y turismo Es la misma con la que viaja el Padre Lineros Y la misma del Minuto de Dios Así que es algo serio Algo bien hecho Ya llevamos 80 personas a Tierra Santa Ahora vamos a México Para los que quieran ir 18 de septiembre Entonces acérquense allá Y pregunten solamente Allá donde están los de chaleco amarillo Y preguntan ¿Cómo es el asunto? Allá están, levanten la mano los de la agencia A ver, allá están levantando la mano Mire, ya son los de la agencia Y apuntan, toman sus datos Y usted averigua Bueno, hablando de la Virgencita Les decía que le vamos a cantar A la Virgen del Carmen El CD de la Virgen del Carmen Que allá lo pueden conseguir Para que lo pongan este fin de semana El corito dice Para que lo aprendamos Virgencita bendita del Carmen ¿Cómo? Nunca olvides mi humilde oración Y recuerda este hijo que siempre Necesita de tu protección Ahora lo cantamos Virgencita bendita del Carmen Nunca olvides mi humilde oración Y recuerda este hijo que siempre Necesita de tu protección ¿Quién necesita de tu protección? ¿Quién necesita protección aquí? ¿Entonces les conseguimos escoltas o qué? No, porque el que está con Dios Todo lo tiene El que va con Dios Está más protegido que nunca Así que Y si le agregamos a esto La Virgen María Que nos protege con su manto Una bendición Vamos con esta canción entonces Virgencita bendita del Carmen Nunca olvides mi humilde oración ¡Ay hombre! ¡Farita! ¡Sí! 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 De los cielos la más bella rosa En el campo un día apareció En la cima del monte Carmelo Como estrella del cielo bajo Fue llamada la Virgen del Carmen A quien muchos le rinden honor Ella salva de todos sus males Aquel que le brinda su amor Y dice Virgencita bendita del Carmen Nunca olvides mi humilde oración Y recuerda a este hijo Que siempre Necesita de tu protección ¿Cómo es? Virgencita bendita del Carmen Nunca olvides mi humilde oración Y recuerda a este hijo Que siempre Necesita de tu protección ¡Farita! ¡Sí! ¡Sí! ¡Que viva la Virgen del Carmen! ¡Canta, Padre y Carmen! Como madre que ayuda a sus hijos Nos conduce con su resplandor Y quien carga con su escapulario Lo protege la madre de Dios Es la estrella que alumbra los mares El seguro del buen conductor Y todo aquel que con fe la invoca Siempre recibe su bendición Virgencita bendita del Carmen Nunca olvides mi humilde oración Y recuerda a este hijo Que siempre Necesita de tu protección Virgencita bendita del Carmen Nunca olvides mi humilde oración Y recuerda a este hijo Que siempre Necesita de tu protección Ahora ustedes Virgencita bendita del Carmen Nunca olvides mi humilde oración Y recuerda a este hijo Que siempre Necesita Necesita de tu protección ¡Fuerte! Virgencita bendita del Carmen Nunca olvides mi humilde oración Y recuerda a este hijo Y recuerda a este hijo Que siempre Necesita de tu protección ¡Arriba la palmita! ¡Sí! 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 ¡Que viva la Virgencita! ¡Viva la Virgencita bendita del Carmen! Hoy es el CD amarillo Para llevarlo para la fiesta De la Virgen del Carmen Y en este CD De la Virgen del Carmen Viene una canción Muy bella En ritmo de Carranga ¿Dónde están los carranguero? ¡Claro que sí! A ver la ruana ¿Está ahí la ruana? La ruana No veo la ruana ¡Ole la ruana! ¿No está allá? ¡Ah! ¡Tráigala! Yo canto otra y ya le doy tiempo ¡Corra! Que nadie se dé cuenta ¡Venga! No falta el chismoso ¡Venga! Todo es para la oreja Mientras van por la ruana Porque es que una Carranga Es en ruana ¡No! 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 Entonces mientras van por la ruana Vamos a bailar salsa ¡Claro! Vamos a... Eso ahí Afinando cintura Manos a la cintura Manos a la cintura A la suya señora A la suya Eso Y vamos a dar la vueltica Así Moviendo la cadera Moviendo la cadera Moviendo la cadera Hasta el gordito diga Moviendo la nevera Moviendo... Muy bien Padre no hable mucho No hay que guardar Para los tiempos difíciles Así que manos a la cintura A ver Moviendo la cadera Moviendo la cadera Moviendo la cadera Moviendo la cadera A la dere A la izquierda A la dere A la izquierda A la dere A la izquierda Estamos listos Esta canción se llama Católico del alma ¿Dónde están los católicos? Claro Eso no es salsa Ingeniero Salsa Eso Tráigame la gorrita Salsera Yo me siento muy contento De mi iglesia Que es bendita Soy católico De siempre Por nada Me cambiaría Yo me siento muy contento De mi iglesia Que es bendita Soy católico De siempre Por nada Me cambiaría Yo canto por la mañana Por la tarde Y por la noche A Dios que me da alegría Y que siempre me socorre Yo canto por la mañana Por la tarde Y por la noche A Dios que me da alegría Y que siempre me socorre Cántale con ganas Mi gente Cántale sin miedo Soy católico Soy católico Desde el alma Y así yo me quedo Cántale con ganas Mi gente Cántale sin miedo Soy católico Desde el alma Y así yo me quedo ¿Dónde está la iglesia católica? Que lo canta con amor Ahora sí Un católico de corazón A mí nada me reemplaza Canto por la mañana En la iglesia me voy a quedar Porque nadie me va a cambiar En la iglesia me voy a quedar Cántale con ganas Mi gente Cántale sin miedo Soy católico Desde el alma Y así yo me quedo Cántale con ganas Mi gente Cántale sin miedo ¿Qué? Soy católico Desde el alma Y así yo Me quedo Porque nadie me va a cambiar En la iglesia me voy a quedar Porque nadie me va a cambiar En la iglesia me voy a quedar Cántale con ganas Mi gente Cántale sin miedo Soy católico Desde el alma Y así yo me quedo Cántale con ganas Mi gente Cántale sin miedo Soy católico Desde el alma Y así yo me quedo Eso Ya llegó la ruana ¿Dónde está la gente de Boyacá? ¿Dónde está la gente de Santander? ¿Dónde está la gente de Cundinamarca y Bogotá? Perfecto ¿Y dónde está la ruana? Aquí Esta canción Se llama Carranga A mi señor Ustedes saben que a mí me gusta Componer en diferentes ritmos Porque es la mejor forma De bajar de peso A mí me ha dado Muy buen resultado Sombrero de Carranga Carranga Que vayas Que vayas Que vayas Que vayas Que vayas Estamos listos Ya están listos Para bailar Carranga Agarre la abuelita La hermana La hermanita La esposa La esposita A bailar Carranga Mi señor Quiero verlos a todos Buen volumen ingeniero Para que bailen Porque Voy a sacar El que baile Mejor lo saco al frente Ahí va Carranga A mi señor Se llama ¡Hey! ¡Sonido! Hoy yo me siento contento Porque Dios conmigo está Hoy yo me siento contento Porque Dios conmigo está Y la alegría que siento Yo no la puedo callar Y la alegría que siento Yo no la puedo callar Porque Dios a mí me dio Todo lo que tengo hoy Mi familia Mi saber Mi casita Mi mujer Todo para alegrar La vida Las vaquitas Que compré La cosecha Que alcancé Trabajito No me falta Ni el pan De cada día Porque Dios A mí me dio Todo lo que tengo hoy Mi familia Mi saber Mi casita Mi mujer Todo para alegrar La vida Las vaquitas Que compré La cosecha Que alcancé Trabajito No me falta Ni el pan De cada día ¡Wepa! ¡Hey! ¡Eso! ¡Marincaíto! Todo es una bendición Lo que tengo en esta vida Todo es una bendición Lo que tengo en esta vida Y es gracias a mi Señor Que yo siento esta alegría Y es gracias a mi Señor Que yo siento esta alegría Porque Dios a mí me dio Todo lo que tengo hoy Mi familia Mi saber Mi casita Mi mujer Todo para alegrar La vida Las vaquitas Que compré La cosecha Que alcancé Trabajito No me falta Ni el pan De cada día ¡Wepa! Está buena la carranga ¿Verdad? Chévere Carranga Sí, claro Todo esto Para la Virgencita Del Carmen Ahí están pasando Con el CD De la Virgen del Carmen El que le gusta esta música Pues ahí está Yo la compongo Con todo el cariño Bien saben Que no soy cantante Ni artista Soy un padrecito Evangelizando A través de la música Eso es lo que hacemos Una canción Ingeniero Busque ahí Virgencita De Chiquinquirá Porque estamos En la fiesta De la patrona También de Chiquinquirá Virgencita De Chiquinquirá Pista Que diga pista Virgencita De Chiquinquirá Pista Porque aquí ¿Dónde están Los devotos De la Virgencita De Chiquinquirá? Claro que sí Nuestra patrona De Colombia Y ahí Una canción Hermosa Que le compuse Virgen de Chiquinquirá También en Carranga Así que Vamos a ver Que tal lo hacen Veo bailando Mucha gente Allá el abuelito Desconéctelo Por favor Porque estamos Con ánimo Antes de la Eucaristía Un ratico De ambientación Para olvidarse De los problemas ¿Quién tiene deudas? Por eso Olvídese Olvídese Cuando salga Se la recuerda No se preocupe Usted se siente Solo en la vida Usted siente Que nadie Pregunta por usted Deba plata Y ahí tiene Siempre Quien lo pregunte Vamos entonces Virgencita De Chiquinquirá Pista Suena ¡Hueva! ¡Que viva la Virgencita! En una ciudad bonita Rodeada de verdes campos Y en el templo Grande y santo Ya le van a visitar A mi Virgencita Linda protectora De los pobres La patrona De Colombia Virgen de Chiquinquirá En una ciudad bonita Rodeada de verdes campos Y en el templo Grande y santo Ya le van a visitar A mi Virgencita Linda protectora De los pobres La patrona De Colombia Virgen de Chiquinquirá Ay Virgencita De Chiquinquirá Nunca desampares A la humanidad Ay Virgencita De Chiquinquirá Nunca desampares A la humanidad ¡Hueva! Carranga Católica Muévase mi señora ¿Dónde están Los crocantes? En una ciudad bonita Rodeada de verdes campos Y en el templo Grande y santo Ya le van a visitar A mi Virgencita Linda protectora De los pobres La patrona De Colombia Virgen de Chiquinquirá En una ciudad bonita Rodeada De verdes campos Y en el templo Grande y santo Ya le van a visitar A mi Virgencita Linda protectora De los pobres La patrona De Colombia Virgen de Chiquinquirá Ay Virgencita De Chiquinquirá Nunca desampares A la humanidad Ay Virgencita De Chiquinquirá De Chiquinquirá Nunca desampares A la humanidad Ay Virgencita De Chiquinquirá Nunca desampares A la humanidad Ay Virgencita De Chiquinquirá Que se desampares De Chiquinquirá A la humanidad Nueva Sí Epa Que viva la Virgen de Chiquinquirá Que viva la patrona De Colombia Maravilloso Podré cantarle al Señor Ahí está Música Hermosa Ahí están pasando Con los CDs Recuerde que cada CD Que usted compra Me ayuda Con los seminaristas De la zona indígena Del departamento Del Bichada Puerto Carreño Bichada Se pone una ruana Y sale el sol Bueno Una canción Que no puede faltar Dedicada Al Señor De los Milagros Se llama Mi Señor De los Milagros Hermosa canción Toda esta música Que Dios me inspira Me parece Que es bonita Y que no es mía Porque uno solo No es capaz de hacerlo Tiene que ser Con la inspiración De Dios Y como no cantarle Al Negrito A mi Negrito De Buga Al Señor De los Milagros Levanten la manito Y digan Viva 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 Mi Señor De los Milagros Viva 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 Mi Señor Eso ya la saben Muy bien Vamos a cantar Con el alma Están transmitiendo Por Cristovisión Que allá En la Guajira Donde tuve la dicha De estar el fin de semana Allá en la Guajira Digan Cómo cantan De duro Allá en Bogotá Cómo están De bien alimentados Que se escuchen Todo el país Entonces la canción Se llama Mi Señor De los Milagros Vamos entonces Con todo el amor Rancherita Rancherita Mi Señor De los Milagros Quienes vienen Por primera vez Un aplauso Grande A los que vienen Por primera vez A esta celebración En honor Al Señor De los Milagros Una oportunidad Muy bella De celebrar La vida Es cada catorce Venir A la misa Del Señor De los Milagros Primero La parte musical Luego la santa misa Y finalmente La oración Por los enfermos Y por los que tienen Sus dificultades Todos los días Veo que vienen Personas Con sus dificultades Incluso algunos No pueden caminar Los traen En su sillita De ruedas O con su pipeta De oxígeno Con sus muleticas La gente viene Esto es como Una gran clínica Donde el médico Es Jesucristo Y nos sana Y nos protege Y nos bendice Jesucristo Nuestro Señor Él es el que Hace el milagro Levanta la mano El que ha recibido Un milagro La mayoría Con no decir Todos Entonces mi Señor De los Milagros ¿Qué hubo? O Señor De los Milagros No Mi Señor De los Milagros No aparece Entonces busque La carpeta Bendecido por el Señor Y ahí aparece En el CD Bendecido por el Señor Que ya muchos Tienen aquí Ya muchos tienen Lo han gozado Lo han bailado Una viejita Dijo Padre me rinde Desde el aseo Desde que tengo El CD suyo Porque lo pongo Y agarro En la trapera Y la escoba Y empieza ¡Yepa! Suéltelo Ya ¡Ay Señor! Casi que no ¡Que viva el Señor De los Milagros! Clavado en un madero Con sus heridas Al viento Lo puedo mirar Es el Cristo De las aguas Que en una tierra Muy llana Se quiso quedar Clavado en un madero Con sus heridas El viento Lo puedo mirar Mi Señor De los Milagros A quien tanta fe Proclamo Hoy yo le Quiero cantar Mi Señor De los Milagros A quien tanta fe Proclamo Hoy yo le Quiero cantar Y con la manito arriba Viva, viva, viva Mi Señor De los Milagros Viva, viva, viva Viva, viva, viva Mi Señor De los Milagros Fuerte mi gente Viva, viva, viva Mi Señor Viva, viva, viva Viva, viva, viva Mi Señor De los Milagros Y al negrito De los Milagros De los Milagros Que en una tierra Muy llana Se quiso quedar Clavado en un madero Con sus heridas Al viento Lo puedo mirar Mi Señor De los Milagros A quien tanta fe Proclamo Hoy yo le Hoy yo le Quiero cantar Mi Señor Fuerte Viva, viva, viva Mi Señor Eso Viva, viva, viva Mi Señor De los Milagros Viva, viva, viva Viva, viva Mi Señor De los Milagros Que bonito es cantarle a Dios Se siente uno como en paz, ¿verdad? Cantarle al Señor es relajar el espíritu Es encontrar paz en el corazón Bien, en este mismo sede Viene la canción Virgencita Milagrosa Que ha gustado mucho en todo el país Ya la he venido cantando En todos los departamentos donde voy Y le ha gustado a la gente Porque la Virgencita Es parte de nuestra vida De nuestra fe católica De nuestra experiencia de Dios Desde niños Nos enseñaban a pedirle a la Virgencita Y cuantos milagros Virgencita Milagrosa Virgencita Milagrosa Así se llama esta canción Del mismo CD Suena con todo el alma Y donde están los devotos Del milagroso Sí, sí El pasito, señora El pasito Del cielo brillan sus ojos Como brillan las estrellas Y en los mares se refleja De su rostro la belleza A mi Virgencita hoy Yo le ofrezco estas rosas A la reina de los cielos Virgencita Milagrosa ¿Cómo es? A mi Virgencita hoy Yo le ofrezco estas rosas A la reina de los cielos Virgencita Milagrosa Que viva la Virgencita Eso Y donde están los devotos Del cielo brillan sus ojos Como brillan las estrellas Y en los mares se refleja De su rostro la belleza Del cielo brillan sus ojos Como brillan las estrellas Y en los mares se refleja De su rostro la belleza ¿A quién? A mi Virgencita hoy Yo le ofrezco estas rosas A la reina de los cielos Virgencita Milagrosa ¡A mi Virgencita hoy! Yo le ofrezco estas rosas A la reina de los cielos Virgencita Milagrosa ¡Sale! Bien verdad Bonita la canción Ya para ir terminando la parte musical Les recuerdo Mi gente linda Que son tres momentos Música Luego la Santa Misa Y finalizamos con la oración Por los enfermos También es la oportunidad De darle tiempo a la gente Que está llegando Para que no se pierda Lo más importante Que es la Santa Misa Cantar Pues uno canta Cualquier momento Pero la Santa Misa Es sagrada Es lo más importante Y es por lo que venimos hoy aquí Con este sol Que nos aparece Se va Nos da fresquito Vuelve a irse Una tarde espectacular Y con la gente linda De todo el país Que nos está siguiendo Por Cristovisión Vamos a dar una bulla Que se despierten allá En todo el país Que nos está viendo Cuando yo diga Una bulla Los devotos Del Señor De los milagros Que bien Que bien Efectivamente Póngalos a gritar Y ahí están Como los niños Grite, grite Y mi niño grita Bueno Esta canción que sigue Es bien especial Es maravillosa Porque es para alabar al Señor Vamos a alabar al Señor Vamos a tener ese momento De alabanza De oración Yo te alabo Señor Repita conmigo Yo te alabo Señor Desde el fondo De mi alma Yo te alabo Señor Yo te alabo En la lluvia Y en el sol Cada mañana En lo profundo De mi alma Yo te alabo Señor Y vamos a aprender Y vamos a aprender el corito Que dice Yo te alabo Así como susurrándole al oído A Jesús Yo te alabo Yo te alabo Yo te alabo Desde el fondo De mi alma Te alabo Otra vez Yo te alabo Yo te alabo Desde el fondo Desde el fondo De mi alma Te alabo Te alabo Yo te alabo Yo te alabo Yo te alabo Levanta tus manos En la lluvia Y en el sol Y en el sol Cuando amanece Te alabo Yo te alabo En la lluvia En la lluvia Y en el sol Cuando amanece Te alabo Yo te alabo Bonita canción ¿Verdad? Para hacer oración Yo quiero que este momento Aunque es musical Esta música No es cualquiera Es música de Dios Y la música de Dios Es doble oración El que canta ahora Dos veces Así que hoy Estamos orando A través de la música Así que vamos a escuchar Y a cantar esta canción Que se llama Yo te alabo Yo te alabo Y póngale toda la fe Póngale todo el amor Porque Dios Es quien te está escuchando Cantas para Él Coloca la mano En tu corazoncito Y siente que palpita la vida Sonido Yo te alabo Yo te alabo Desde el fondo De mi alma Te alabo Yo te alabo Yo te alabo Desde el fondo Desde el fondo De mi alma Te alabo Levanta tus manos Yo te alabo En la lluvia En la lluvia Y en el sol Cuando amanece Te alabo Yo te alabo En la lluvia En la lluvia Y en el sol Cuando amanece Te alabo Señor Señor Jesús Mi Señor De los milagros Mira con amor A tantas personas Que han venido Hoy con fe A pedirte Tantos que necesitan Su milagro Ser sanados Ser liberados De un problema De una dificultad Económica Señor Aquí vienen Las personas Que más te necesitan Aquí están orándote Todos aquellos Que saben Que sin ti Nada podemos hacer Haz tu obra Señor En nosotros Yo te alabo Señor Yo te alabo Yo te alabo Desde el fondo De mi alma Te alabo Yo te alabo Yo te alabo Desde el fondo De mi alma Te alabo Levanta tus manos Al cielo Yo te alabo En la lluvia En la lluvia Y en el sol Cuando amanece Te alabo Yo te alabo En la lluvia En la lluvia Y en el sol Cuando amanece Te alabo Y en el sol Cuando amanece Te alabo Te alabo Tomar decisiones Lo peor Lo peor Que uno puede hacer Cuando se está ahogando Es Gritar Bajo el agua Siempre Dios tiende Su mano Y te saca Para que puedas Liberarte De la caída Bien hermanos Espero que estas cancioncitas Les hayan gustado Son canciones Que Dios me inspira Ya veo que muchos Tienen el CD Desde hace rato A ver quien tiene un CD mio Me lo devuelve Me lo devuelve Yo buscándolo Cuantos seminaristas Se han beneficiado De ese CD Que usted compra Muchos De la zona indígena Del departamento Del Bichada Es lo que yo hago Bendecir al señor A través de la música Y ayudar Obras sociales Voy a las parroquias Donde están en construcción Para ayudarles Estuve este fin de semana En la Guajira Río Hacha Acto Nuevo Valle del Par Ayudando parroquias En construcción Pobres Necesitadas Eso es lo que hago Usted dirá Padre ¿Por qué no va a mi parroquia? Porque el padre Es el que debe llamar El padre Aicardo Que estamos recaudando Fonditos Para hacer el templo Para hacer el salón parroquial Eso es lo que hacemos Apoyar obras De la iglesia A través de la música Bueno Termino con la canción Que no puede faltar ¿Cómo es que se llama? ¿Cómo señora? Venga y me dice acá Venga y me dice Venga Tenga la valentía Me está diciendo Malgeniao Malgeniao Señora Por favor Le parezco Malgeniao A la canción A la canción Se llama El malgeniao A la toda Con placer Ahí está ¿Quién quiere dedicarle Esta canción a alguien? ¿Y está la víctima aquí? Si no está Si no está Menos mal Esta canción Hay personas Que lo hacen De verdad De verdad Le colocan La canción Al malgeniao A las 3 de la mañana Hay muchos malgeniaos Que me están buscando Dice Padre Imagínese A las 3 de la mañana Me ponen la canción Y eso sí A todo volumen Si usted quiere Que el malgeniao Se le cure Canción Del malgeniao A todo volumen 3 de la mañana O se cura O se larga Más que todo La segunda Esta canción Entonces Para los malgeniaos Levanten la manito A ver todos Levanten la manito Levanten la manito Extiendan el dedito Y señáleme Al malgeniadito Véanla Ya como se esconde Véanla ¿Quién es más malgeniao? ¿Los hombres O las mujeres? ¿Los hombres O las mujeres? Los hombres Digamos que los hombres Para salir vivos De aquí Vamos los hombres Los hombres Bueno Vamos con el malgeniado Ingeniero El malgeniado Para terminar Esta parte musical Sombrero mexicano El mexicano Es El que no está roto En esta idita A México Traeremos algunos A ver Este es Este le ha dado La vuelta Al país Vean Lo regaló Vicente Vicente Es un señor Que vende Acuacotes Por la casa Muy querido Y le damos La vuelta Con esta que sigue Bueno vamos El malgeniado Suena Así Y al que le caiga El que no aplauda Es malgeniado Hoy quiero dar un mensaje Lo enoja Lo enoja sin parar Se hace solo Si hace frío Nada le puede gustar Por cualquier motivo Empieza a renegar Pelea cantando un villancico Es famoso Es famoso por su genio Nadie lo puede negar Que hasta el ángel De la guata Renunció No aguanto más Si lo encuentras De camino Este verso Puedes cantar Y seguro Su corazón Cambiará ¿Y cómo le va a cantar? Deja ya Deja ya El malgenio Ya no más Si te sale La piedra Vuelve La guardar No eres Una pantera Junto Voy a atacar Aunque por tu cara Me haces durar No esconda No es ¿Para qué esconde? Deja ya Deja ya El malgenio Ya no más Si te sale La piedra Vuelvenla a guardar No eres Una pantera Junto Voy a atacar Aunque por tu cara Me haces dudar Y dígale así Deja 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 Ese malgenio Deja tu amargura Y ponte A disfrutar La vida Es muy corta Para que la acabes En gritos Y ofensas Solo Y nada más Y el malgenio Fuera Y malgenio Fuera Y malgenio Fuera Y malgenio No me vaya Venga No me vaya Ay cántele Anda Anda todo el día Aburrido Buscando a quien Molestar Parece que tiene Un virus Que lo enoja Sin parar Se hace solo Se hace frío Nada le puede gustar Por cualquier motivo Empieza a renegar Y se ríe Y se ríe Es famoso Por su genio Nadie lo puede negar Que hasta el ángel De la guarda Renunció No aguanto más Si lo encuentras De camino Este verso Puedes cantar Y seguro Su corazón Cambiará ¿Y cómo es que es? Deja ya Deja ya El malgenio Ya no más Si te sale La piedra Vuelve La guardar No eres una pantera Junto de atacar Aunque por tu cara Me haces dudar Deja ya Deja ya El malgenio Ya no más Si te sale La piedra Vuelve La guardar No eres una pantera Junto de atacar Aunque por tu cara Me haces dudar Dice Deja 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 Ese malgenio Deja Deja Amargura Y ponte A disfrutar La vida Es muy corta Para que La sabes En gritos Y ofensas Solo hay Nada más Y sale Y malgenios ¡Muera! Muy bien La tienen ensayadita Muy bien Muchachos Así terminamos la parte musical, estuvo chévere, acarranga, vallenato, salsita, ranchera, de todo un poquito, salpicón y gratis, así que ahí está, vamos ahora, atención, allá se encuentra la tienda de la catedral para que compren allá las empanaditas, lo que tengan, porque los veo pálidos allá, es la tiendita de la catedral Santiago Apóstol. Y también aprovechemos este receso para comprar los CDs y la novena del Señor de los Milagros que la vamos a rezar hoy, el séptimo mes, la novena de sanación, a tres mil pesitos ahí la consigue. Vamos a ir a un corte de comerciales en Cristovisión y ya regresamos, mientras me revisto y empezamos la Santa Misa, tres minuticos, corte de comerciales y ya regresamos. Ya regresamos con Sagrada Eucaristía al Señor de los Milagros. Únete a la red de amigos del Canal Cristovisión para que tu canal siga creciendo y llegando a más partes de Colombia y el mundo. Comunícate al 747-0710 o acércate a nuestras instalaciones en la calle 18, número 9761, en la localidad de Fontibón Centro y sé parte de nuestra red de amigos. En Cristovisión, nuestra misión evangelizadora cruza las fronteras de Colombia. Reporta tu sintonía en el lugar que te encuentras. Únete a las redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram. Opina y participa. Ahora es más fácil descargar la aplicación en tu celular. Y sé parte de nuestra familia. Ayuda a llevar el mensaje de Dios. Comparte tu fe y tu amor por el divino Todo Creador. Así verás el mundo con los ojos de Jesús. Amigo Cristovidente. Realiza tus donaciones en los puntos de atención Efecti y Dimonex. A nivel nacional, fácil, rápido y seguro. Acércate a un punto Efecti o Dimonex. Indica el nombre del proyecto Cristovision con la referencia número 7777. Confírmale al cajero tus datos, nombre, cédula y teléfono. Entrega al cajero el dinero que vas a donar. Y reclama tu soporte de pago. Son más de 7000 puntos de atención en los 1050 municipios. Cristovision cuenta contigo. Amigo Cristovidente. Ven, haz parte de la red de amigos del canal Cristovision. Y podrás disfrutar de los siguientes beneficios. Recibir mensualmente la carta del padre Ramón Zambrano. Mensaje de fe y esperanza. Que él personalmente escribe a todos los miembros de esta familia. La revista Cristovision, que mensualmente llegará a la puerta de tu casa con artículos de fe, catequesis, misal diario, biografía del santo del día y las lecturas de la Eucaristía para todo el mes. Invitación exclusiva a encuentros, peregrinaciones, retiros y eventos del canal. Participación en los programas del canal, transmitidos desde nuestros estudios y otros lugares de Colombia. Acceso a la línea del servicio al Evangelio Cristovision, en la que puedes confiar diariamente tus intenciones de oración. ¿Qué esperas? Llega, haz parte de esta familia, llamando al 747-0710, opción 1. Y continúa viendo el mundo con los ojos de Jesús. Continuamos con Sagrada Eucaristía al Señor de los Milagros. Nosotros los hijos de Dios, alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Todos unidos, todos unidos, alegres cantamos, glorias y alabanzas al Señor. Glorias y alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Que viva el Señor de los Milagros. Que viva el Señor de los Milagros. Hermanos míos, gracias por continuar con nosotros ahora en lo más sagrado, la Santa Eucaristía. Coloco en este altar todas sus intenciones, las personas que me piden con fe que ore por ellos. Todos los días recibimos mensajes pidiendo oración, pues esta misa es por todos los que han venido con fe. De manera especial pido por una monjita, por Sor Mariana González, que le hicieron una cirugía. Y se encuentra en el hogar de abuelitos, que Dios la proteja, a Sor Mariana para que se recupere. También un señor me decía, Padre, ¿cómo le parece que estoy cumpliendo años de casado? Yo le dije, ¿estás llorando de la tristeza o de la alegría? ¿Le ha ido bien? Sí, Padre, me ha ido de maravilla y quiero que mi esposa se sorprenda cuando usted la felicite. Porque estamos cumpliendo 44 años de casados. Ahora, levanten la mano, a ver, allá. ¡Felicitaciones! 44 años, todavía sonríen. Y lo que les falta por sonreír, que Dios les dé toda la vida junticos. Y que sigan para adelante. Nos vemos en los 50 años para la torta. Qué bonito, así bendigo a todos. Los matrimonios, los hogares, los jóvenes. Hay jóvenes que vienen porque alguien los invita o porque le dicen, venga, vamos, acompáñenme a la misa. Y tal vez piensan, ¿ya qué voy? Y cuando se dan cuenta, están llorando por dentro. Porque a veces, muchachos, lo que nosotros vivimos en 30 años, un joven lo vive en dos meses. La desilusión, las heridas, la traición, el abuso, las drogas, el rechazo, el matoneo. Todo lo que encierra la vida y que para nuestros muchachos cada vez es más dura. Tal vez nosotros íbamos a la escuela corriendo por los caminos. Y el juego que teníamos era lanzar piedritas al río. Ver los animalitos en el campo. Y llegábamos a la escuela y allí estaban nuestros compañeritos, igual que uno, de las fincas. Que venían con sus manitos, llenas de tierra, de trabajar el campo desde pequeños, amando la tierra. Lo más que se preocupaba uno era llegar rápido a la casa. Para estar nuevamente al lado de mamá y papá. Hoy nuestros jóvenes no quieren volver a casa muchos. Porque en casa no hay amor. Porque papá no le habla. Porque mamá está pendiente de más cosas. Menos de ella o de él. Porque su única compañía es un celular donde tal vez alguien le escribe un mensaje. O alguien está abusando de su ingenuidad. Hoy bendigo a los jóvenes. Bendigo a los niños que están en peligro. Bendigo a aquellos muchachos que no saben para dónde van. Pero aún guardan una ilusión. Dios los ama demasiado. Dios es joven. Y lo que no te da papá y lo que no te da mamá, créeme, te lo va a dar Él. Te lo va a dar el Señor. Es Jesús quien te lo va a dar. Es Jesús quien te va a mostrar el camino. Sí. Hay muchos miedos. Te rechazan por tu color de piel. Te rechazan por tu forma de hablar. Te rechazan porque no tienes dinero en tu bolsillo. Pero hay alguien que nunca te va a rechazar. Hay alguien que nunca te va a olvidar. Y es el que te dio la vida. Hoy hermano y hermana. Tú vienes aquí porque estás en el corazón de Dios. Dime si Dios también está en tu corazón. Dime si Dios también está en tu casa. Dime si Dios también está en tus proyectos. Se puede perder el mundo entero. Pero que no se pierda mi Dios. Dios te bendiga hermano. Y en esta Eucaristía te ofrezco la oración. En el nombre del Padre. Y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor. Que el Señor esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Hermanos vamos a orar con la novena de sanación al Señor de los milagros. Tomemosla allí en la página 5. Y hagamos juntos la oración para todos los días. Digamos. Amadísimo Señor de los milagros. Mi corazón anhela tu grandeza y misericordia. Tengo por cierto que lo que te pido en esta novena será concedido si la fe me acompaña. Agradezco los favores recibidos a lo largo de mi vida. Son innumerables y generosos. No merecidos. Pero si bendecidos. Hoy. Mi Señor de los milagros. Invoco tu poder sanador. Y tu mirada misericordiosa sobre mi. Para que sea favorable a mi situación. De enfermedad. Y alcance. Si es tu voluntad. La sanación de mi cuerpo. Y de mi alma. Posa tus ojos sobre esta alma devota. Que te pide con fe. Y sobre esta humanidad pecadora. Que no hace más que ofenderte. Con sus actos. Palabras. Y pensamientos. Solo te pido. No mires mi pecado. Sino mi necesidad. Señor de los milagros. Te ofrezco estas nueve plegarias. Para que al honrarte. Y glorificarte con mis oraciones. Pueda alcanzar. Pueda alcanzar. Esta gracia. Que necesito. Cada uno pida por su intención. Y salir de esta situación difícil. Que estoy pasando. Así podré continuar mi existencia. Señor de los milagros. Sirviéndote. Y amándote. En cada paso de mi vida. Hasta el día que me llames. A tus moradas eternas. Recibe Señor de los milagros. Mi humilde oración. Tú que vives y reinas. Por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar atentamente. La palabra de Dios. Y escuchando el mensaje. Entendemos lo que Dios quiere de nosotros. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días. Israel. Con todo lo suyo. Se puso en camino. Llegó a Berseba. Y allí. Ofreció sacrificios. Al Dios. De su padre. Isaac. Dios. Le dijo. A Israel. En una visión de noche. Jacob. Jacob. Respondió. Aquí estoy. Dios le dijo. Yo soy Dios. El Dios de tu padre. No temas bajar a Egipto. Porque allí. Te convertiré. En un pueblo numeroso. Yo bajaré contigo a Egipto. Y yo. Te haré subir. Y José. Te cerrará los ojos. Al salir Jacob. De Berseba. Los hijos de Israel. Hicieron montar a su padre. Con los niños. Y las mujeres. En las carretas que el faraón. Había enviado. Para transportarlos. Tomaron el ganado. Y las posesiones. Que habían adquirido. En Canaán. Y emigraron a Egipto. Jacob. Con todos. Sus descendientes. Hijos. Hijos y nietos. Hijos y nietos. Hijas y nietas. Todos los descendientes. Los llevó consigo a Egipto. Jacob. Despachó por delante a Judá. A visitar a José. Y a preparar el sitio. En Gosén. Cuando llegaban a Gosén. José. Mandó preparar la carroza. Y se dirigió a Gosén. A recibir a su padre. Al verlo. Se le echó al cuello. Y lloró. Abrazándolo a él. Israel. Dijo a José. Ahora puedo morir. Después de haberte visto en persona. Que estás vivo. Palabra de Dios. Alzámonos vamos a unir todos cantando. El Señor es quien salva a los justos. Todos. El Señor es quien salva a los justos. Confía en el Señor y haz el bien. Habita tu tierra y practica la lealtad. Sea el Señor tu delicia. Y Él te dará lo que pide tu corazón. El Señor es quien salva a los justos. El Señor vela por los días de los buenos. Y su herencia durará siempre. No se agostarán en tiempo de sequía. En tiempo de hambre se saciarán. El Señor es quien salva a los justos. Apártate del mal y haz el bien. Y siempre tendrás una casa. Porque el Señor ama la justicia y no abandona a sus fieles. Los iniquos son exterminados. La estirpe de los malvados se extinguirá. El Señor es quien salva a los justos. El Señor es quien salva a los justos. Él es su alcázar en peligro. El Señor los protege y los libra. Los libra de los malvados y los salva porque se acogen a Él. El Señor es quien salva a los justos. El Señor es quien salva a los justos. Que los pueblos te alaben todos juntos. Aleluya, Señor. Aleluya. Aleluya, Señor. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles. Mirad que os mando como ovejas entre lobos. Por eso, sed sagaces como serpientes y sencillos como palomas. Pero no os fiéis de la gente. Porque os entregarán a los tribunales. Os azotarán en las sinagogas. Y os harán comparecer ante gobernadores y reyes. Por mi causa. Así daréis testimonio ante ellos y ante los gentiles. Cuando os arresten, no os preocupéis de lo que vais a decir. O de cómo lo diréis. En su momento se os sugerirá lo que tenéis que decir. No seréis vosotros los que habléis. El espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros. Los hermanos entregarán a sus hermanos para que los mate. Los padres a los hijos. Se rebelarán los hijos contra sus padres y los matarán. Todos os odiarán por mi nombre. El que persevere hasta el final se salvará. Cuando os persigan en una ciudad, huid a otra. Porque os aseguro que no terminaréis con las ciudades de Israel antes de que vuelva el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Por las palabras del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Suena el llanto. Suena el llanto y es un llanto que se perfora en el corazón de aquel que lo escucha. Suena el llanto. A nadie le gusta el llanto. Nadie quiere llorar porque el llanto es sinónimo de dolor. El llanto es el desahogo del sufrimiento. Suena el llanto. Pero este llanto es diferente. Este llanto encierra la vida. Este llanto encierra la alegría. Porque es el llanto de una madre viendo a su hijo recién nacido. Y es el llanto del niño que llega a este mundo. Hijo de esa madre. El único llanto que causa alegría es el llanto de la vida. Qué hermoso llanto el del bebé cuando la mamá lo tiene en sus brazos. Qué hermoso llanto el de aquel niño que alguna vez fue usted o fui yo. Cuyas lágrimas eran derramadas inocentemente. Pero asimismo eran curadas por esa madre. Hoy estimados hermanos. Les hablo de la madre que tenemos. De la madre que siempre ha estado allí. De la madre que guía nuestros pasos. Todos soñamos con una madre. Todos sabemos lo que es llegar a casa y encontrar a mamá. Qué bueno es llegar y que ella esté. Un plato caliente. Un cafecito que da ella. Los hijos regresan a la casa de la mamá mientras ella vive. Cuando ella falta los hijos se dispersan. Qué hermoso es tener mamá y qué triste es perderla. Qué hermoso es saber que ella espera en casa. Con los brazos abiertos a su hijo que tarde, que temprano regresa. Qué hermoso es sabernos hijos de una madre bondadosa. Y hago esta analogía de la mamá para decirles a todos. La fiesta que celebramos. La fiesta que a todos nos congrega. La fiesta que nos lleva a elevar bombas azules y blancas. Juegos pirotécnicos, bandas y procesiones. Es la fiesta de la madre. Pero no cualquier madre. Es nuestra Virgen del Carmen. Es la patrona de todos. Es la Madre Celestial. Hoy quiero rendir un homenaje. A la Virgencita del Monte Carmelo. Aquella que apareció. En el monte del puerto de Jafa. Allí en Tierra Santa. Aquella que lleva el nombre. Carmelo. Carmelo que significa jardín, carmín, jardín en hebreo. Ella. Ella que desde el monte empieza a mirarnos como la luz del faro para guiar nuestro sendero. Ella llamada Virgen, Madre. Madre de Dios y Madre Nuestra. La estrella del mar. La Estela Marius. La que guía el camino y el sendero de los conductores. La que muestra la ruta a los navegantes. Es la estrella que guía el sendero de aquellos que llevan su embarcación. Patrona de pescadores. Patrona de conductores. Patrona de comerciantes. Patrona de todo aquel que la considera mamá y reina. Hoy enaltejo la presencia de María del monte Carmelo. Allí. En el siglo XIII aparece una virgencita. En la cueva, en la grieta. Donde alguna vez el profeta Elías se escondió. Pidiendo que lloviera después de mucho tiempo en sequía. Y allí en esa gruta. Donde los hombres empezaron a orar a Dios para que enviara la lluvia. Y después de siete veces de mirar. Aparece una pequeña nube que se va haciendo más grande. Allí aparece una pequeña mujer que se va haciendo grande. Grande en su devoción. Grande en su amor. Grande en su misericordia. Es la virgen del monte Carmelo. Es la madre de todos nosotros. Es nuestra señora del Carmen. Que desde el monte viene su mirada hacia nosotros. Ella. Ella aparece con una promesa. Todo aquel que la mire con fe. Todo aquel que tome su escapulario será bendecido. Y liberado del pecado y la maldad. Ella viene a rescatarnos. Como la mamá que sabe que su hijo anda en el mal camino. Y va y lo busca en el grupo de amigos. Y va y lo saca de la olla de drogadicción. Y lo devuelve a casa. Ella como una madre. Todos los días nos mira con amor. Tres momentos especiales de la madre. Primero. La buena noticia. La noticia de que está esperando su hijo. Segundo. El tiempo de espera. El tiempo de espera que para ella es demasiado largo. Y para el niño demasiado corto. El tiempo de espera para el nacimiento. Y finalmente. El alumbramiento. El nacimiento. Que es la abundancia. La abundancia que viene. De aquella lluvia que se extiende en el profeta Elías por todo el mundo. Y es la lluvia del amor de una madre. Madre bendita. Madre del monte Carmelo. Hoy enaltecemos tu nombre virgencita. Hoy te decimos gracias por ser nuestra protectora. Gracias por ser la que conduce nuestros pasos hacia tu hijo. Virgen del carácter. Hoy le digo a todos aquí presentes. Que cuando celebremos la fiesta. Cuando estemos en su fiesta pasado mañana. Vamos a hacer una celebración grande. Pero con fe. Con fe y no con paganismo. Con fe y no con lujuria. Con fe y no con trago. Y borracheras. Como muchas veces se disfraza la fiesta de la virgen del carácter. Ella es una madre que merece respeto. Y así como una mamá en el día de la madre sufre. Cuando sus hijos se emborrachan y se insultan y se golpean. Cuanto más nuestra madre celestial sufre. Cuando utilizan su fiesta. Para deshonrarla con drogadicción, alcoholismo. Con parrandas que no tienen fin. Hoy los invito a que celebremos la fiesta de la virgen del carácter. Con fe y no con paganismo. Con fe y no con lujuria. Con fe y no con trago y parranda. Es a la madre de Dios. Pero también a la madre nuestra la que estamos enalteciendo. Decía un señor. Alguna vez. Un camionero que pasaba por la basílica de Buga. Me dijo. Padre. Yo no creía en la virgen. Yo no creía en Dios. Yo siempre me consideré un ateo. Y me daba rabia. Cuando el día 16 de julio. Mis compañeros con sus camiones. Iban a que el padre bendijera el carro. Y les colocaban escapularios. Yo me burlaba padre. Porque yo no creía en Dios. Yo no creía en la virgen. Hasta que un día. Viniendo del puerto de Buenaventura. Por media canoa. Me quedé sin frenos. Me quedé sin frenos. Y traté de parar el carro. Y no podía. Y cuando vi que me iba al abismo. Quise soltar el cinturón de seguridad. Y no soltaba padre. Me iba a ir al abismo. Me iba a ir al abismo. Hasta que recordé la frase. Que a un amigo. Le había funcionado. Un amigo camionero. Alguna vez dijo una frase. Y yo dije. No hay de otra. Tocó decirla. Porque me iba a matar. Y lo único que dije fue. Virgen del Carmen. Protégeme. Y en ese momento. El carro se detuvo. En la cuneta del alcantarillado. Se detuvo el carro. En ese momento padre. Allí. En el desagüe de la carretera. Quedó incrustado. Me salvé. Y desde ese día. Que no me falte. Mi Virgen del Carmen. Y bendígame estos escapularios. Padre. Esa es la fe. Pero yo me pregunto. Tendrá que pasarnos algo difícil. Para creer. Tendremos que tener un accidente. Para buscar a Dios. Tendremos que buscar. Que nos sucedan cosas al límite. Para encontrarnos con Dios. Suficiente tienes con la vida. La vida es un motivo. Para acercarte a Dios. La vida es un motivo. Para decirle. Gracias mi Dios. No esperes. A que un accidente. Te acerque a Él. No esperes. A ir de rodillas. A un templo. Cuando estés perdiendo todo. No esperes. Allá. Estar en una misa. Rogando para que te devuelvan. Lo que ya perdiste. Porque cuando lo tenías. Nunca agradeciste. Porque somos expertos. En pedir. Más no en agradecer. Porque buscamos a Dios. En problemas solamente. Pero nunca. Cuando tenemos plata. Y estamos dichosos. Porque Dios. Se volvió el tapabuecos. De nuestra vida. Porque Dios. Se convirtió. En un momento. En un ratito. Porque se nos está olvidando. De donde venimos. Madre bendita. Madre querida. Virgen del Carmen. Mira tus hijos aquí reunidos. Ante tu hijo el milagroso. Míralos con sus dolores y sus miedos. Míralos con su ternura y su tristeza. Ayer veía. El Tour de Francia. Y un periodista preguntaba. A los ciclistas. A quien se encomendaban. Para ganar la carrera. A quien. A que virgen se encomendaban. Unos decían. Colombianos. Padre me encomiendo. A la virgen de las Lajas. Otro decía. Señor periodista. Me encomiendo a la virgen de Chiquinquirá. Otro decía. La virgencita de Lourdes. Y uno que otro. Dijo algo que a mí me movió el piso. Y me puso a pensar. Dijo. Yo no necesito creer en nadie. Creo en mis piernas. Y es suficiente. Yo me pregunto. ¿Quién le dio las piernas a ese señor? ¿Quién le dio el ánimo para trabajar. Y para moverse en una bicicleta? ¿Acaso se le olvidó de dónde viene? ¿Acaso se le olvidó que en un solo momento. Que Dios lo descuide. Y se sale por un barranco. Se quiebra una mano. Un pie. O se muere. ¿Acaso se nos olvida. Que el orgullo no es buen compañero. ¿Cómo que yo soy Dios? ¿Cómo que no necesito de Él? ¿Cómo que no me hace falta? Ah, pero llega el momento difícil. Diosito perdóname. Virgencita perdóname. No seamos tan orgullosos. No seamos tan orgullosos. Si tienes trabajo. No es porque seas buen trabajador. Créeme. Hay mejores personas que tú para trabajar. Es porque Dios te dio el trabajo. Si tienes salud. No es porque seas más vigoroso que otros. Hay gente más hornida. Y más sana. Es porque Dios te dio salud. Si tienes familia. No fue porque te casaste. Es porque Dios bendijo tu matrimonio. Y bendijo tu hogar. Si tienes vida. No es porque quisiste nacer de buenas a primeras. Es porque Dios soñó contigo. Y te dio la vida. Así que lo que tienes. Lo que eres. Lo que buscas. Lo que sueñas. Todo se le debe a Él. Y que nunca nos falte el amor a Él. No son tus piernas las que te hacen ganar la carrera. Déjate de cuentos. Es la fuerza de Dios que te empuja a seguir adelante. Hoy le decimos. Virgen del Carmen. Patrona de conductores. Patrona de nuestra vida. Madrecita linda. Bendícenos. Tú eres mi faro. Tú eres mi guía. Tú eres la Virgen. La Virgen María. Amén. Estimados hermanos. Vamos a orar con los gozos al Señor de los milagros. Tomamos en la novena de sanación. En la página 8. Los gozos. Milagroso buen Jesús. Sálvenos tu Santa Cruz. Todos. Milagroso buen Jesús. Sálvenos tu Santa Cruz. Milagroso buen Jesús. Milagroso buen Jesús. Sálvenos tu Santa Cruz. Milagroso buen Jesús. Milagroso buen Jesús. Sálvenos tu Santa Cruz. Milagroso buen Jesús. Milagroso buen Jesús. Milagroso buen Jesús. Sálvenos tu Santa Cruz. Sálvenos tu Santa Cruz. Sálvenos tu Santa Cruz. Sálvenos tu Santa Cruz. Milagroso buen Jesús. Milagroso buen Jesús. Sálvenos tu Santa Cruz. Sálvenos tu Santa Cruz. Sálvenos tu Santa Cruz. Milagroso buen Jesús. Sálvenos tu Santa Cruz. Sálvenos tu Santa Cruz. Milagroso buen Jesús. Milagroso buen Jesús. Sálvenos tu Santa Cruz. Sálvenos tu Santa Cruz. Sálvenos tu Santa Cruz. Milagroso buen Jesús. Milagroso buen Jesús. Sálvenos tu Santa Cruz. Página 14. Sécimo mes. Estamos en julio que corresponde al séptimo mes, sétimo día. Oremos juntos, recemos en bosate. La conversión constante es necesaria para vivir plenamente el amor de Dios y ser ejemplo de seguimiento del Señor. En muchas ocasiones el pecado se presenta en nuestras vidas y hace el daño suficiente para destruir la gracia de la que hemos sido colmados en el bautismo y por la cual nos consideramos en plena comunión con Cristo. En la medida en que permitimos que la huella del pecado sea más profunda es más difícil eliminarla debido a que nos sentimos incapaces o en el peor de los casos nos acostumbramos a convivir con dicho pecado. El sacrificio de Cristo en el Calvario tiene como fin restaurar la gracia y mostrarnos cuáles son las dimensiones de una conversión sincera y una vida en consonancia con el reino de Dios. En primer lugar el Señor nos pide cortar radicalmente con el pecado, no negociar con el mal sino expulsarlo para siempre. En segundo lugar nos pide nacer de nuevo como lo dijo a Nicodemo del agua y del espíritu. Esto es recibir el bautismo y quienes ya lo tenemos buscar vivir de acuerdo a este sacramento. En tercer lugar nos pide seguirle sin mirar atrás y sin anhelar la vida pasada y por último ser un apóstol y servidor que anuncie la buena nueva a todos por todas partes. Como podemos notar no es un acto puntual sino un proceso, un camino en el que Dios recupera su lugar, es decir, el centro de nuestra vida. Digamos todos, milagroso Señor, Señor, concédenos el don de renovar cada día mi proceso de conversión, vencer el pecado con fortaleza y cultivar en mi vida la gracia que me das. Señor de los milagros, ayúdame a tener una sincera y constante conversión. Amén. Ahora entonamos el himno hoy es 14. En la página 26, la última página de la novena de esa nación está la letra para que la cantemos juntos. Hoy es tu fiesta Señor milagroso, hoy es 14 de un nuevo mes. Cantamos. Hoy es tu fiesta Señor milagroso, hoy es 14 de un nuevo mes. Soy peregrino que vengo dichosa, a mí que me pides la ventas mi piel. Venimos este día, queremos alabarte Señor de los milagros, a recibirte alegre. En Santa Eucaristía, en Santa Eucaristía, en Santa Eucaristía, para que tú nos sanes de penas y dolores. Hoy es tu fiesta Señor milagroso, hoy es 14 de un nuevo mes. Soy peregrino que vengo dichosa, a mí que me pides la ventas mi piel. Hoy es tu fiesta Señor milagroso, hoy es 14 de un nuevo mes. Soy peregrino que vengo dichosa, a mí que me pides la ventas mi piel. Yo quiero agradecerte por todos los regalos, a mí que me pides la ventas mi piel. Hoy es 14 de un nuevo mes. Soy peregrino que vengo dichosa, a mí que me pides la ventas mi piel. Hoy es tu fiesta Señor milagroso, hoy es 14 de un nuevo mes. Soy peregrino que vengo dichosa, a mí que me pides la ventas mi piel. Aquí está las palmitas al Señor de los milagroso, que viva nuestro Señor de los milagroso. Hoy es 14 y como cada mes le presentamos al Señor nuestras intenciones La oración que te ofrecemos Señor nos purifique Y nos haga participar de día en día de la vida del reino glorioso Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario En nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios omnipotente y eterno Porque por medio de tu Hijo amado Has querido ser no solo el creador del género humano Sino también el autor generoso de su restauración Por eso con los ángeles y santos cantamos diciendo Santo, 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 santo es el Señor El cielo y la tierra están llenos de ti Arriba los demás Osana, 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 los ángeles cantan Osana, 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 cantemos a Dios Bendito es Cristo Bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor Arriba Osana, 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 los ángeles cantan Osana, 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 cantemos a Dios Concéntrate en este momento especial El momento en el que Cristo se hace presente Vivo, real, en la Sagrada Eucaristía Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu De manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad Comed Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será empregado por vosotros Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad Y bebed todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Será derramada por vosotros y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración Este es el sacramento de nuestra fe Así pues padre Al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Te damos gracias Que nos hace dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo Congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Juan Vicente Y todos los que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza y la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro En misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Nuestra Señora del Carmen Los apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Por Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Dirigámonos a nuestro Padre Dios Diciendo con fe Padre nuestro Estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Conforme a tu palabra concede la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor esté con todos ustedes Con tu espíritu Como hermanos compartamos un saludo de paz Cordero de Dios que quitas El pecado del mundo Cordero de Dios que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Danos la paz Danos la paz Este es Jesucristo El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a esta cena Señor no se diga que entres en mi casa Pero una palabra tuya estará para cenar Al momento de la comunión van a estar todas las ministras Aquí al frente Y en mucho orden se acercan A recibir la santa comunión Saluda de Dios que quita xa El Cordero de Dios que quita el carne Ya no eres pan y vino Ahora que eres cuerpo y sangre Vives en mí De rodillas yo caigo al contemplar tu bondad ¿Cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdas en mis labios Tu gracia va inundando todo mi corazón Por esa paz que llena de alegría mi ser ¿Cómo no te voy a adorar? Señor Jesús Mi salvador Amor eterno Amor divino Ya no falta nada Lo tengo todo Te tengo a ti Ya no falta nada Lo tengo todo Te tengo a ti Mientras terminamos de recibir a Jesús Eucaristía Vamos a entonar La canción A la Virgen del Carmen Virgencita bendita del Carmen Nunca olvides mi humilde oración Y recuerda este hijo que siempre Necesita de tu protección Algunos avisos Muchos estimados hermanos Cada 14 celebramos esta Eucaristía A las 3 de la tarde Y aquí en el Colegio San Pedro Clavel En vivo y en directo por Cristovisión Todos invitados Cristovisión es el canal de la iglesia Quien quiera ser parte de la red de amigos Del canal Cristovisión Inscríbase Es muy fácil Terminar la misa Aquí en la esquina A media cuadra Está el canal Cristovisión Exactamente detrás de la catedral Ahí puede ser Parte de la red de amigos De nuestro canal Allá está la tienda de la catedral Para que Al finalizar Compran sus Comiditas Para que Colaboremos con la parroquia La catedral Quienes tienen ya la novena Del Señor del Milagro Levanten la mano Omide la gran mayoría Esta novena es muy linda La escribí con mucha fe Y ha gustado mucho en todo el país En todas las ciudades la están pidiendo Pero solo se consigue aquí el 14 Y en la Basílica de Uga También mandé algunas No más Y donde voy a los conciertos La llevo Así que Llévela como un recuerdo Es muy bella Allí la consigue la novenita Del Señor de los Milagros Novena de sanación No es cualquier novena Es especial Para la sanación Del cuerpo y del alma La consigue allá Donde están los de chaleco amarillo La novena Vale 3 mil pesitos También está el aceite Del Señor de los Milagros El aceite que ustedes consiguen En la Basílica de Uga Allí hay un poquito de este aceite Para que quien lo desee Lo pueda llevar Me lo consigue ahí El aceitico del Milagroso Para ungir a los enfermos Solamente llévelo El que esté enfermo O tenga algún familiar Es especial Para la sanación De los enfermos Si le gustó la canción A la Virgen del Carmen Lleve el CD El CD de la Virgen del Carmen Es muy hermoso Trae 15 canciones De esa música Que Dios me ha inspirado Llévese ese CD Para que lo coloque Este 16 en la casa Y haga honor A nuestra madre querida La Virgen del Carmen Virgencita bendita del Carmen Nunca olvides Mi humilde oración Y recuerda Este hijo que siempre Necesita de tu protección Ahí está entonces El CD amarillo El CD amarillo Es el de la Virgen del Carmen Para que lo lleven Ahí también se pueden acercar Les contaba Que voy de peregrinación Para México El próximo 18 de septiembre El 18 de septiembre Me voy para México Y los quiero llevar A todos, 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 todos Si ustedes quieren ir conmigo A esa peregrinación Son 11 días Recorriendo México Vamos a estar en la Virgen de Guadalupe A celebrar allí la Eucaristía En la Basílica A hacer un retiro espiritual Allí en la Basílica de Guadalupe En México Luego nos vamos en la Ruta del Rosario Recorriendo los pueblos más hermosos Que tiene México Y llegamos hasta Cancún Y en Cancún Un descansito Y una bronceadita Que bien que nos hace falta Parecemos ranas plataneras Así que el que quiera irse conmigo 11 días para México En esta peregrinación Allá están levantando la mano Levanten la mano Los de la Agencia de Viajes Allá están La Agencia de Viajes Peregrinar de Viajes y Turismo La misma que viaja con el Padre Limeros Con el Minuto de Dios Allí pueden apuntarse Ellos le explican Cuánto vale Cómo es Le dan la información Los volantes Tienen volantes allí Para que lleven la información Tal vez usted no Pero dice Ay mi mamá hace rato quiere ir Mi tía hace rato quiere ir A visitar la Virgen de Guadalupe Entonces vaya Y allá tienen los volantes Y tienen los interesados En esta peregrinación El 18 de septiembre Que me voy para México Ya fuimos a Tierra Santa Hace dos meses Ahora vamos A México Allí cerquita nomás Un momento muy especial Con la Virgen de Guadalupe 18 de septiembre 11 días Entonces pregunten allí ¿Cómo es? Muchas personas me preguntan Padrecito Padre Aicardo ¿Cómo le puedo ayudar Con los seminaristas indígenas? Yo les decía Que yo los sostengo Vendiendo los discos Pero cada vez Tengo menos voz Cada vez canto Marronquito Pero Con todo el ánimo Esto sí Hasta el final Hasta que Dios me dé vida Pero si usted quiere ayudarme Siendo padrino O madrina De uno de mis seminaristas Indígenas Del Bichada Es muy fácil Al finalizar la misa Se me acerca aquí Yo le tomo los datos Debe dar una cotica mensual De 100 mil pesitos No la tiene que dar hoy La puede dar el próximo mes 100 mil pesitos mensuales Y yo que hago Celebro la misa mensualmente Por usted Por el padrino O la madrina Le regalo una llamadita mensual Para que usted me diga Que intención quiere Padre Yo quiero que ore por esto Entonces necesito Por supuesto Varios padrinos y madrinas Si algunos se han juntado Y otros que pueden Que tienen su negocio Que tienen su tiendita O su pensioncita Y quieren ayudar A un seminarista Para que sea sacerdote De la zona indígena De Colombia Cae bien Créanme que hace mucho bien Y además Es muy buen negocio ¿Por qué? Porque usted le ofrece a Dios Dios le multiplica Eso sí es evidente Lo que no le da Dios Dios le multiplica Es una buena obra Servir A estas comunidades indígenas Del Bichada Y que tengan sus sacerdotes También indígenas Es una bendición Entonces al final Se me acercan aquí Yo los apunto Los que quieran ser padrinos O madrinas Dios les paga Muy bien gente linda También por ahí Están consiguiendo Los escapularios La catedral Los está viviendo Los de la Virgen del Carmen Para que lo lleve Un momento especial Para estar con Jesús Diga conmigo Yo te alabo Desde el fondo De mi alma Yo te alabo Señor Yo te alabo En la lluvia Y en el sol Cada mañana En lo profundo De mi alma Yo te alabo Señor Vamos allí A buscar la canción Ingeniero La canción Yo te alabo Para que vamos A empezar la oración De sanación A los enfermos Orar por los enfermos Muchas personas Me dicen Padre ¿Cómo hacemos Para que usted Vaya a nuestro pueblo A cantar Para ayudar La parroquia A una obra social Debe llamar El parroco Es lo único Que le digo Si el parroco Llama Yo voy Hasta ese pueblo